El Ministerio de Poder Popular para la Cultura El Gafinete de Cultura del Estado Cochoaico Funda Curva Arrugados de nuestro Presidente El Día Zurita Esta actividad también está apoyada por el INDES La Red Nacional de Historiadores en el Patrimonio El Centro Nacional de la Historia El Consejo Legislativo del Estado Cochoaico Está el Centro de Estudios en Bolívar La Universidad de Bucurio Bellego Y por supuesto la Red de Bibliotecas Que nos ha pedido este espacio tan extraordinario Tan cargo muy apropiado y disponible A la Fuerza Es el 16º Festival Mundial de la Poesía de Venezuela Y se está celebrando justamente en ese marco Se está celebrando la obra extraordinaria poética Literaria de gran significación histórica Como lo es mi delirio sobre el Chingrasa Para estar en el tema central de ello Esta se está haciendo un homenaje nacional A la Poetisa, Ana María, Oviejo, Barujanes Y en el Estado de Bucurio La Universidad de Bucurio Susana de Rosario Para... Pido un aplauso que estoy seguro que lo llegamos A la Universidad de Bucurio En nombre de la Biblioteca Nacional de Venezuela Y en la Biblioteca Única de Estados Unidos Y en la Biblioteca Única Central de Bucurio Bienvenidos todos Mi compañero que escribe Bienvenido A lo que se está iniciando en la escritura En la lectura de la poesía Esto le sirva de apoyo Le sirva de experiencia Ella es una poetisa huariqueña Que ha tenido la oportunidad O la dicha, diría yo Que representara al Estado huarico En más ocasiones A nivel nacional e internacional Con respecto a la unidad de poesía Nos visita del municipio Monagas Y quiero darle la más cordial bienvenida A la poetisa Carmen Hernández Luego del éxtasis De llegar a la cima junto a ti Y descender paulatinamente contigo De atender al llamado De tus besos y caricias Vuelvo a ser yo Sincero A oír Sería escuchar Lo que dice la gente Son murmuraciones Subiles y lejanas Que acarician mi sentido auditivo A ver sin observar Lo que acontece alrededor Sin reflexiones Y nada más Siento que las personas Van felices Sin ninguna dificultad Por eso sueño Sonrío Vivo Luego de hacer el amor Luciana Valenti Que tiene una actuación especial Con respecto a la unidad de poesía 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 ¡Colí! 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 Mi anonio de típicas quimeras, mi lumen es de boima rastrosa, con la brisa y la magia esplendorosa, que en fondo es belleza su corazón. ¡Col de reina, divina quinceañera, le ha tocado madura y nuevosa, y el martín te transmite que es una rosa, los rocores del sol en tu alma. ¡Colí! 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 Muy bien, muy bien. 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 La soledad soy yo. Muy bien, muy bien. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien.